Sonia prepara la comida, hoy le toca a ella cocinar. Comparte tareas y piso con Ana, síndrome de Down como ella, y Raquel, estudiante de psicopedagogía. Las personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad puedan trabajar y convivir dentro del mismo plano de igualdad, pues me gustó bastante. Además creo que es un derecho que ellos tienen, el poder convivir de manera independiente, tomando sus propias decisiones. Se trata de un piso de aprendizaje situado en Granada, donde Raquel completa su formación, mientras que Ana y Sonia encuentran así una oportunidad única para independizarse. Antes estaba viviendo con mi padre y ahora estoy aquí independizada con mi amigo. Raquel me enseña porque es una chica apañada, muy buena, que leñeza conmigo. También forman parte de este proyecto, llamado Escuela de Vida de la Asociación Granadaun, Luis y Manuel, que junto a Lucía, pedagoga ya licenciada, ponen toda su determinación y ganas de aprender para poder llegar a vivir solos, sin ninguna tutela. No quiero tirar la toalla porque yo soy más responsable, lo primero es más responsable, y el segundo, soy una persona más independiente. Aunque no son solo las personas con síndrome de Down las que están aprendiendo con esta experiencia. Todos los días aprendo algo, a ver las cosas más positivas, a ver otra visión de lo que sucede del día a día, de todo lo que hacemos. Porque el aprendizaje es lo que aquí importa. Para unos significa acabar con los estereotipos, para otros, afrontar su día a día como cualquier persona.